¿Quién más va a sacarte a bailar lentos? En el living dress o de las diez ¿Quién más va a abrazarte con I mean hello? Mientras preparamos el café Ya sé que no sé vivir sin vos Ni tampoco con vos Igual siempre voy a defender Esto que es de los dos Solo de los dos Nada más que de los dos Vamos en redondel Así sin dirección Nos cansa caminar Y seguir parado siempre en el mismo lugar Casi como una montaña rusa Un salto de la euforia al malestar Es que habita un adolescente idiota Esta veterana humanidad Y sé que no sé vivir sin vos Pero menos con vos Desde el laberinto Desde el laberinto Vos y yo No sabemos salir Si es que hay que salir ¿Quién dijo que hay que salir? Vamos en redondel Así sin dirección Igual voy a defender Con uñas y dientes Lo que sea de los dos Esto que te prefers No puedo Nos vemos Es que sí Lo que sea de las fiestas Esta noche charlas 呈 Y tú